Se flexibiliza la cuarentena y volvemos a las actividades económicas. Pero las deudas de los dos meses de aislamiento se empiezan a cobrar en pocos días más. Como es el caso de los créditos y pagos de tarjetas que se congelaron por 60 días durante la emergencia. Y ya algunos recibieron las llamadas telefónicas de los bancos. De reestructurar una deuda debido a que durante tres meses la entidad bancaria me reflejaba un pago cero. De la noche a la mañana se me reflejan 750 dólares. Me acerqué y me dijeron que es los intereses más las tres letras de los tres meses que no se han cancelado. Para Francisco Alarcón del Centro de Mediación Empresarial lo primero que hay que entender es que las deudas son contratos que no pueden ser modificados sin que ambas partes estén de acuerdo. Aquí lo que se impone, lo que manda es la realidad. Se ha cambiado la realidad de pagos de las personas que deben pagar. Pero asimismo hay que estar conscientes que eso no es ilimitado. Pues hay que conversarlo y hay que demostrarlo. Las entidades bancarias tampoco pueden tomar decisiones de diferimiento de una deuda a mayor plazo del establecido desde un inicio. Aunque diga que envió algún comunicado por correo electrónico. No cabe absolutamente por notificaciones unilaterales sin respuesta que el banco pueda cambiar las condiciones. La superintendencia de bancos analiza ampliar el periodo de diferimiento de créditos. Lo que sería un alivio para las cientos de miles de personas que están desempleadas en el país. Pero no decide por cuánto tiempo más y cuáles serían las condiciones. Pero no son solo las deudas que se tengan con entidades bancarias. También lo son los servicios básicos y las rentas que no se han podido pagar. La Defensoría del Pueblo ha recibido en su plataforma 8.000 alertas por vulneración de derechos en distintos ámbitos. Trabajo, educación, salud y servicios básicos. Esos son los derechos que mayormente se han visto afectados. La mayoría de los casos han logrado ser resueltos, pero llama a denunciar. Incluso está obligada a compartir su número de teléfono que hemos puesto en pantalla para que las personas puedan recibir asesoría en caso de que se vulneren sus derechos en estos temas, mientras sigamos en estado de excepción.